Estoy a cargo del tercer año de las prácticas de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad. Se cursa en el último año y, bueno, fundamentalmente lo que me corresponde, digamos, es darle la práctica integral a los alumnos, digamos, que se van a este cursado y que estas prácticas se realizan en empresas, en establecimientos, son prácticas en campo y, bueno, donde justamente prácticamente salen los alumnos con una buena experiencia donde se culmina, digamos, se le da el cierre a la formación de la Tecnicatura. Bien, Marcos, ¿qué hace un técnico en Seguridad y Higiene? Bueno, fundamentalmente un técnico en Seguridad y Higiene, el aporte, digamos, que pueda hacer una empresa es hacer toda la gestión en las medidas de prevención de salud del trabajador. Existen, tenemos dos leyes a nivel nacional, donde justamente ese es el marco legal sobre el cual el alumno sale formado y, bueno, y aplica, digamos, todo el conocimiento adquirido en el instituto basado en estos marcos legales y fundamentalmente, bueno, ese es el aporte, digamos, que le puede realizar a las empresas, ¿no? Cuidar la salud del trabajador básicamente, que el trabajador, así como entra con un determinado grado de sanidad, salga también de la empresa si en algún momento eso lo ocurre, tal cual, digamos, como entró, ¿no? A nivel de salud. Si tuvieras que hacer un comparativo con años anteriores, ¿pensás que la carrera está creciendo o que la gente está tomando más conciencia en cuanto a esta cuestión? Bueno, sí, evidentemente hay una evolución, se nota, digamos, nosotros tenemos contactos con estos establecimientos en los cuales realizamos las prácticas y, bueno, hay una evolución. si bien al principio costaba, costó un poco, pero bueno, sabemos que las industrias hacen falta este tipo de técnicos, no solo en las industrias, la carrera si hay algo que tiene es la amplitud, digamos, de laboral, digamos, el campo laboral que abarca es extenso. No solo se limita a lo industrial, sino a cualquier tipo de establecimiento, porque, bueno, la exigencia de los organismos que regulan toda la parte de higiene y seguridad a nivel nacional, exigen, digamos, a cualquier tipo de establecimiento, hablamos de una gran empresa, hasta microemprendimientos, que tengan medidas de seguridad adoptadas.